Ah, bueno, a ver, a ver, a ver, es de Lince el chabón, a ver. ¡Eniver! Un curso de perfeccionamiento. Que me gustaba mendigar en Abstro Cross Talk, Sucutucutampón, definipompón, que cada vez que quería subir, me encontraba con las ganas de cumplir mi rol. Son solo 140 escalones, mujeres, seres, caracteres, ¿qué querés si querían entrar? Solo quiero ver a Isa, Alquerú, Rey, Tonmaro y ¿quién? Y a Lucho Gorrión. A Lucho Gorrión. Tenga, tenga, tenga. A Lucho Gorrión, Gorrión, Gorrión. Pipi, cucu, pipi. Jorge Ñuberi, caminar por ahí, como un juvenil que solo quiere entrar, solo quiere ver su presente y su farfiz andar, solo quiere contener el tiempo aquel y el alba a volver a ver. Con Lucho Gorrión, con Lucho Gorrión. Tenga, tenga, tenga. Con Lucho Gorrión, Gorrión, Gorrión. Pipi, cucu, pipi. Música. 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 Jorge Ñuberi, caminar por ahí como un juvenil Y Lucho Gorrión, y Lucho Gorrión Tenga, tenga, tenga Y Lucho Gorrión, Gorrión, Gorrión Lloro, lloro, Juan, Juan